de la ciudad de Nogales. Estamos platicando fuera del aire con otro de los invitados especiales a través de Diario TVO, Gerardo Lagunes Galina, gracias por estar con nosotros, candidato por el Partido Revolucionario Institucional para la Alcaldía de Nogales. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a todo el auditorio. Bueno, pues, seguramente vamos a iniciar esta plática que como siempre lo digo todas las noches le hemos estado dando a cada uno de los candidatos ya sea tanto para la diputación local como para las presidencias municipales de todos los partidos políticos y ya han estado sentado la mayoría acá faltabas tú, Gerardo, y es por eso que agradecemos esta invitación. Muchísimas gracias, pues, soy muy contento de estar aquí en este espacio, darle un mensaje a todo el público que nos escucha para que pueda comparar las propuestas que cada uno de los candidatos, en este caso de un servidor de la Alianza Veracruz para adelante, puedan los ciudadanos de Nogales hacer una comparación que puedan ellos ver qué candidato es el que les conviene y qué propuestas lleva cada uno. ¿Por qué regresar en este caso a contender como municipales hace más de diez años a la alcaldía de Nogales? Hace nueve años fui candidato a presidente municipal con una votación muy buena, estuve como presidente municipal gracias al voto de los ciudadanos durante catorce meses, mismo periodo en donde desarrollamos el mayor número en pesos de obra pública de la historia de Nogales en tan solo un año, cuando el presupuesto era en Nogales de cerca de veinte millones, en un año con gestiones entre el gobierno federal que no era el mismo del PRI del que yo emanaba y con el gobierno del estado, pudimos ejercer cerca de doscientos treinta millones de pesos, obras que hoy están en Nogales y que por eso a los catorce meses de ser presidente municipal, tuve la oportunidad de ser diputado federal por el distrito quince de Orizaba, al cual pertenece Nogales y que es para la federal porque hoy en estas elecciones para la diputación local, Nogales pertenece al distrito de Zongólica, mi distrito local es el de Zongólica y el de Orizaba es el federal. Tuve también la fortuna de que la gente del distrito de Orizaba nos apoyara, gestionamos muchos recursos para la región y de esa manera también pudimos apoyar a ciudadanos tanto de Nogales como del valle de Orizaba. Por eso hoy, después de nueve años que donde estuve en la primera campaña, siete años después de haber sido diputado federal, hoy estoy en Nogales con nuevos bríos, con nuevas ganas, con experiencia para hacer mucho más de lo que hicimos antes. ¿Sientes que hubo un retroceso en Nogales? Hubo un estancamiento en Nogales en la última administración, falta de mantenimiento, sobras inconclusas, el mercado de Nogales está a la mitad. El bulevar ni se diga. El bulevar no se le ha dado mantenimiento en cuestiones de prevención muy importante al río Chiquito, no se le ha dado obras de prevención, no se han retenedora de sólidos, una presa que hoy está enterrada y que vale más de doce millones de pesos que pudimos hacer en mi gestión como presidente municipal y que la única vez que se ha desasolvado fue cuando pudimos gestionar con la Comisión Nacional del Agua y con Petróleos Mexicanos y un servidor de diputado federal. Hoy esa presa es como si no existiera. Gerardo Lagunes Galina, casa por casa en este caminar por Nogales. Excelentemente bien, nos está recibiendo la gente con muchísimas ganas, quieren ver ese brinco que Nogales necesita, está ilusionada, está contenta, tiene las esperanzas puestas en los candidatos de la Alianza Veracruz para adelante y en este sentido estoy plenamente convencido que vamos a lograr el triunfo, primero Dios, el apoyo de la gente el 7 de julio. Yo cuando tengo a gente que ya ha participado dentro de la política le digo que ahora los jóvenes de hoy que a lo mejor tienen 18 o 20 años, hace 9 años eran unos pequeños y a lo mejor no conocen quién es Gerardo Lagunes. Es por eso que te invito a que hagamos un recuento de tu historial político pero también personal para que sobre todo a ese voto joven pues se le pueda conocer. Efectivamente, hace 9 años fue la primera vez que contendí a una candidatura propietaria, pero años antes en el año 2001 fui tesorero municipal y fui también suplente del presidente municipal y eso fue hace 13 años. Fue la primera elección a la que me enfrenté a una consulta a la base cuando yo tenía 22 años, hoy tengo 38, hecho una consulta a la base para dirigir el PRI municipal. Posteriormente como candidato suplente, después como candidato propietario a presidente municipal, pude participar también como candidato suplente a la diputación federal con la maestra Guillermina Esquivel Curi, elección que perdemos, ganamos en Nogales, perdemos el distrito, continuó mi carrera política, me postulan como candidato a presidente municipal, logramos el triunfo, posteriormente como candidato a diputado federal también y eso concluyó en el año 2009, fue mi periodo de diputado federal de 2006 al 2009, recordarás que en ese momento había una lucha encarnizada entre el PRD y el PAN por la presidencia de la república donde mi partido queda en tercer lugar a nivel nacional con el candidato Roberto Madrazo, fue una legislatura en donde los diputados federales del PRI éramos, a veces se comenta como los fieles de la balanza, dimos gobernabilidad a este país, estuvimos en el salón de sesiones para que el presidente Calderón en su momento tomara protesta y dimos el quórum necesario, en ese momento fueron momentos importantísimos para el desarrollo político de este país y nosotros en esa legislatura fue una legislatura de muchos amigos en donde pudimos también nosotros poner nuestro granito de arena en la comisión de juventud y deporte que fui secretario y también fui presidente de la comisión del canal del congreso en donde pudimos generar apoyos para toda la región, para todo el valle de Orizaba. Mi vida política termina en el año 2009, me vuelvo director gracias al apoyo de Fidel Herrera Beltrán de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán el año que entra, en el año 2014, estoy unos meses en ese puesto y posteriormente me dedico a la iniciativa privada. Hoy mis amigos de Nueva Alianza, mis amigos del PRI, mis amigos del Partido Verde me postulan y salgo encabezando la fórmula por el Partido Nueva Alianza para presidente municipal nuevamente. Yo le he preguntado esto a todos los candidatos que, bueno, tienden a repetir o que están intentando. ¿Segundas vueltas son malas? Dicen ahí por las películas, segundas partes también se dicen. ¿Qué opinas? No, son muy buenas. Yo creo que hay candidatos de la Alianza Veracruz para adelante como el candidato de Ixtaxoticlán, Aquileo Herrera, como el candidato de Orizaba, Juan Manuel Diez, y un servidor que fuimos alcaldes, fuimos diputados federales y hoy nuevamente somos candidatos alcaldes. Yo creo que los tres, y para toda la región, es una comunicación para toda la región, ahora sabemos muchas cosas de cómo se maneja el presupuesto a nivel federal. Podemos organizarnos, podemos jalar apoyos y programas federales que beneficien a toda la región soluciones globales en nuestro Valle de Orizaba. En este caso quiero poner dos ejemplos. Todo el colector de drenajes de la región del Valle de Orizaba llega a una planta de tratamiento que está en Ixtaxoticlán, y son los drenajes de todos. Igual, toda la basura de la región está en el municipio de Nogales, en el tiradero regional, pero ¿sabes qué nos hace falta también? Muchas cosas, como un rastro regional que no tenemos y necesitamos soluciones que entre todos los gobiernos municipales podamos jalar esos recursos federales para colocarlos en el municipio que mejor convenga y dar soluciones regionales a los problemas que todos tenemos en una conurbación tan importante como es la del Valle de Orizaba y donde estamos inmiscuidos principalmente ocho municipios, pero somos muchos más, pero ocho que estamos en el principal corredor es donde nosotros tenemos que dar estas soluciones. Por eso no hay segundas vueltas malas, van a ser mejores. Sabemos más, estamos mejor capacitados y todos los candidatos de la Alianza Veracruz para adelante vamos a triunfar. ¿Qué proyectos le estás apostando si es que el voto te beneficia este 7 de julio para Nogales? En primer lugar el desarrollo económico de la zona centro, teníamos dos fábricas, teníamos Mirafuentes, San Lorenzo, que perdieron por mucho este servicio que le daban también a la gente brindando empleo. Hoy Nogales se encuentra estancado en la zona centro, necesitamos reactivar la economía, propongo comprar el edificio de la antigua Universidad Veracruzana para instalar un instituto tecnológico que brinde por lo menos cuatro carreras de ingeniería a la zona centro de Nogales, porque hay veces que no hay dinero para el pasaje ni para ir a la ciudad vecina. Esa es la facultad de contaduría, me imagino. Exactamente, el antiguo edificio de la Universidad Veracruzana y poner ahí un tecnológico que brinde cuatro carreras. Generar economía alrededor, cocinas económicas, pensiones, papelerías, todo lo que teníamos antes y que la gente sabe que hay alrededor de una escuela. Se brindará un recurso para los dueños, que son 451 familias que fueron obreras y otros 200 aproximadamente de jubilados. Generaremos movimiento en el centro, el mercado que está a medias hay que también reactivarlo, construirlo, porque si esta administración no lo termina, habrá que construirlo. La laguna de Nogales ni se diga. Todo esto es en el centro y son pequeños puntos donde el gobierno municipal puede directamente fomentar el círculo virtuoso del tema económico para nuestro centro de Nogales. No olvidaré tampoco las otras partes de Nogales. Nogales tiene una carretera interior que es de 22 kilómetros, casi la distancia que hay entre Nogales a Fortín, un poquito más, es una carretera interior que comunica a todas las comunidades rurales de Nogales. Es un municipio muy grande en donde tenemos que también brindar soluciones para ellos. El bulevar, porque mucha gente dice termina Río Blanco y comenzamos ahí la parte del bacheo. Tienes razón y toda la gente que circula por ahí dice lo mismo. Es un compromiso y es una deuda que tenemos con los nogalenses, pero no solamente el bulevar. Toda la imagen urbana de la zona centro, ya tenemos alumbrado obsoleto, no se ha dado mantenimiento más de 500 luminarias en el municipio en donde es necesario hacer una inversión consistente en alumbrado público. Tenemos un municipio muy oscuro, entonces tenemos que alumbrarlo. Todo el equipamiento urbano que no se tiene, habrá que poner especial atención en esa inversión que tenemos que hacer para todos los novalenses. A todos los candidatos, usted lo sabe muy bien, si sigue siempre este informativo, le damos, Gerardo, un minuto con el público para que tú puedas expresar la idea y la motivación al voto para el próximo 7 de julio. Te dejo con el público. Muchísimas gracias, Carlos. En este minuto quiero expresarle mi mano franca a todos los nogalenses. Hemos estado en campaña durante dos semanas en Nogales. Esperemos contar con su apoyo el próximo 7 de julio para que tome de nuestra mano todas las propuestas que nosotros estamos dándole al ciudadano para mejorarlas, enriquecerlas con sus comentarios. Nosotros esperamos que razonen su voto, que vayan a votar el día 7 de julio por el candidato que tenga más experiencia y que tenga las mejores propuestas. Estoy dispuesto a sentarme frente a cualquier candidato, a sostener cada una de las propuestas que nosotros hemos llevado a cabo y les hemos entregado en sus domicilios. Esperamos que nos abran las puertas de sus hogares para poder seguir continuando este proceso y poder darles a conocer los programas que tenemos para sus colonias, para sus comunidades y de mano a mano ir mejorando nuestro municipio Nogales. Muchísimas gracias. Soy Gerardo Lagunes. Gerardo Lagunes, muchas gracias por estar en Diario TV. Muchas gracias. Muchas gracias.